Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclisma, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles hasta ahora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte de las pielas y los pedales, ya estamos ubicados en territorio italiano para contarles todo lo que va a pasar en la cuarta etapa del Giro de Italia, la Corsa Rosa 2024, que llega nuevamente y toca terreno llano con el liderato. Del esloveno Tadej Pogacar, que tiene 46 segundos sobre Geraint Thomas, aumentó un segundito la diferencia, el esloveno, y 47 sobre Daniel Felipe Martínez, Seine Rubio y Kian Hudebrot, los otros dos que están a menos de un minuto se encuentran a 56 segundos. Esteban Chávez, puesto 11, y Juan Atanarvá, puesto 19, los siguientes dos latinoamericanos en una clasificación general individual que todavía está abierta para muchas posibilidades, porque hay cuatro corredores que están a menos de un minuto, a pesar de la superioridad en el papel que está, con que arrancó Pogacar y que ha demostrado en estas primeras etapas, todavía queda mucho terreno para este Giro de Italia. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable, recuerda deja tu like, recuerda activa la campanita de notificaciones para que la plataforma pueda avisarte cuando tengamos nuevos videos en Costa Ciclismo. Sí, señor, así es, queremos llegar a 213 mil suscriptores antes de que finalice esta primera semana del mes de mayo. Con tu ayuda lo vamos a conseguir, simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirse y listo, estás conectado con Costa Ciclismo. También puedes hacerte miembro del canal y puedes donar en el símbolo peso allí debajo del chat. La cuarta etapa del Giro de Italia entre Acuiterme y Andorra, no confundir con Andorra, no señores, eso es allá en el norte de España, este es Andorra, Italia, tendremos 180 kilómetros, una etapa que comienza accidentada en los primeros 88 kilómetros con un puerto de tercera categoría, pero que finalmente termina en terreno llano. Pero hay un obstáculo, señoras y señores, en el final de la etapa, un obstáculo histórico, una cota, o como le llaman ellos, a estos montículos, a estas subidas pequeñas, capo, el capo mele, el capo mele, no es la novela de televisión, el capo, no señor, el capo mele, que es una subida que vamos a tener cerquita de la línea de meta. Ya les voy a mostrar en detalle la etapa de este día martes para que usted observe ese punto caliente de la jornada que puede ser definitivo. La etapa arranca pasando por Vistaño, fíjese usted, tendencia al ascenso permanentemente del kilómetro cero hasta el kilómetro 88, cuando coronamos el puerto de tercera categoría, en el kilómetro 79, está el primer sprint puntuable en Galizano. Luego tendremos el puerto de tercera, un descenso corto y dos cotas seguidas. Luego descenderemos hasta la localidad de Borbida. Pasaremos por Altar, en el kilómetro 106, donde hay un punto caliente del Inter-Giro, otro de los sprints que maneja el Giro de Italia. Tendremos el sprint bonificable en Sabona, en el kilómetro 131, bueno, lejos de meta este sprint, y luego tendencia al ascenso al terreno llano desde ese punto, con únicamente la interrupción del Capo Mele, que está en el kilómetro 187, está a 186, está a 3 de meta, el Capo Mele. Esta es una subida cortita, explosiva, que habitualmente la pasamos todos los años por la competencia de la Milano-San Remo. Allí el Capo Mele, el Capo Berta y otro montículo de esos cortitos son los que preceden a la Cipresa, que es el gran obstáculo montañoso de la Milano-San Remo, pero hoy, como no estamos en la Milano, estamos en el Giro, vamos a pasar solamente por el Capo Mele. Esa es una subida que puede alterar el normal ritmo de la competencia. Por ejemplo, si el lunes Pogacar se atrevió a atacar en ese montículo, en esa cota, en esa subida cortita, bueno, el Capo Mele parece ser un poco más difícil, más complicada, y allí puede haber movimientos para los hombres de la clasificación general individual, o por lo menos para aquellos sprinters que quieran sorprender a sus rivales, aquellos que no les gusta mucho el tema de las subidas, aquí en el Capo Mele puede haber una diferencia, porque hay sprinters que cuando huelen la montaña se quedan inmediatamente, ¿verdad? Bueno, aquí va a haber esta oportunidad, esta llegada diferente, aunque no está en meta, sí va a influir, por supuesto, en los trenes de los diferentes equipos, en la ubicación va a ser muy importante, obviamente el manejo de los equipos de sus sprinters, que colocarlos bien va a ser también muy interesante, entonces vamos a tener una llegada diferente. A ver qué ocurre, a ver si Pogacar de pronto, como se quiere ganar todo el hombre, y no quiere guardar nada para el final, de pronto el hombre ataca allí y sorprende como lo intentó hoy, pero bueno, si ataca ya no es sorpresa, porque ya la gente sabe que el hombre está on fire, estamos hablando de Tade Pogacar. Tim Merlier es el hombre que viste la maglia Sigli Amino, tiene 63 puntos, Jonathan Mila 63 puntos, Filippo Fiorelli que la portaba anteriormente, tiene 42 puntos, Vini Yirma y 31, Tade Pogacar 27, Jonathan Narváez tiene 25 puntos, el mejor colombiano Adil Martínez en el puesto 16. La clasificación de los premios de montaña, hasta el momento la lidera Tade Pogacar, en esta etapa vamos a tener solamente un puerto de montaña de tercera categoría, Pogacar tiene 51 puntos, Daniel Martínez 26, Lian Calmeya 23, Andrea Piccolo 18 y Jarrain Thomas 16, es decir, que la maglia Azurra lo va a seguir portando el colombiano Daniel Felipe Martínez de Elboraz Groa. Una montaña pues, que me parece Pogacar, va a ser un hombre que va a ser imbatible en este tipo de clasificación, porque incluso los puntos de las llegadas en los puertos de montaña tienen aún mayor puntaje, entonces va a ser difícil quitarle esa hegemonía al ciclista de Eslovenia. Otras clasificaciones, señoras y señores, mis amigos de costaciclismo, aquí a Hudebrod, el belga del Bisma, es el mejor joven, con 44 segundos sobre Alex Bowding del Decathlon, 48 sobre Mauri Besbana del South Dal, y 1'11 sobre Pip Posana del Jeico. Liu Plath, el campeón nacional de Australia, está en el puesto 5 a 1'37", en una clasificación que no tiene pedalistas latinoamericanos. Por equipos, el Boraz Groa es líder, 33 horas 13.36, aquí se toman los tres primeros tiempos de cada ciclista de cada equipo. Los tres primeros tiempos, Boraz es líder, Ineos a 32 segundos, Astana 46, Decathlon 136, Movistar de Nairo Quintana a 11 minutos 2 segundos en el puesto 10. Y el día miércoles tendremos otra etapa que pinta a pinta para llegada masiva, aunque tiene dos puertos de montaña, uno de tercera y otro de cuarta, salida en Genoa, y llegada en Luca, 179 kilómetros, con otra cota allí que está a menos de 21 kilómetros de línea de meta y dos sprints especiales, y el famoso interguiro que está también cerca de la zona final de la etapa. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, aquí en la parte superior izquierda te voy a dejar el final de la etapa, cuando eso llegue. Mientras tanto, te dejo con este video para que sigas conectado con nosotros. Chao, nos vemos.